Hola chicos, muy buenas, bienvenidos a Far Cry 6 Buzz, locura, así, tal cual, el primer DLC del Season Pass de Far Cry 6, grabo esto el día de salida del DLC, es decir, el día 16 de noviembre, por si alguien no lo sabe, pero claro, la serie de Far Cry 6 todavía está activa, todavía quedan bastantes capítulos por subirse, de hecho hoy día 16 seguramente se publique, seguramente no, se va a publicar el episodio 40 y son 57 más el vídeo de Platino, así que este vídeo irá en principio para el 4 de diciembre, pero bueno, yo lo voy a jugar ya hoy, este primer DLC, que bueno, creo que está bien de fechas, creo que está bien de fechas, yo creo que han dado tiempo a que la gente se pase el juego, yo hace un par de semanas o tres ya que me lo he pasado, así que creo que está bien, y bueno, vamos a ver que es esto exactamente, no es una historia en sí, es un roguelike que he leído en todas partes, no sé que es un roguelike pero vamos a jugar, vamos a jugar con Bass, y eso es lo que, lo que mola hay diferentes niveles mentales, a mayor nivel mental, mayor dificultad, ¿vale? eso, es bastante evidente, ¿no? y a ver que, a ver que es esto entra en la mente de Bass, lucha con sus demonios, descubre sus recuerdos reprimidos y haz frente a sus mayores adversarios mientras luchas por liberarte de su ciclo de locura bueno, y aquí las recompensas, que estas recompensas son para la historia normal sí, que viene a ser la vestimenta de Bass, y un muñeco para el salpicadero, vale, vale, ahí, bien, sí aquí podemos cambiarlo del nivel mental, vale, tengo que completarlo en un nivel mental bajo para poder desbloquear los niveles mentales más altos vale, que entiendo que serán más difíciles o son más difíciles, ahí podéis ver todas las opciones que hay pero bueno, aquí lo importante, fuerza de los enemigos baja, cantidad de dinero que dejan caer los enemigos baja pues chicos, vamos arriba ¿qué, no? ¿un jugador? sí pues chicos, vamos a jugar con Bass, Bass Montenegro el antagonista, el villano de Far Cry 3 que está público en el canal, creo que sí creo que sí, creo que sí, que es una serie pública después están por ahí Pegamin y Joseph Seed dos grandes villanos también de la saga Far Cry, sin duda ¿y qué nos vamos a encontrar? es que no sé qué nos vamos a encontrar tío es que, no sé qué es esto no sé qué es esto son partidas, por lo que he leído así un poquito por encima son partidas que duras hasta que te matan o algo así no lo sé yo voy a meterme aquí a jugar, vamos a jugar un rato, vamos a pasarlo bien vamos a descubrir un poquito de qué va esto y bueno, a ver, hay cinco niveles pero no creo yo que lo hagan los cinco niveles de dificultad mira, Jason Brody, eh protagonista de... protagonista de Far Cry 3 Jason se convirtió en un guerrero para matar al error más grande de Citra su hermano, su fracaso, su monstruo Citra, madre mía menuda era Citra atrapado en un ciclo de sangre y locura Paz Montenegro ¿Dónde diablos? Estoy ¿Qué está sucediendo? No, 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 el doblaje ¿Quién está viendo aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién está? Aquí estoy, hijo de puta Buen chico Wow, el momento de la muerte de Buzz A menos de Jason Brody Demencia dice ahí Demencia, no? Demencia pone ahí la traducción Pero realmente la traducción oficial es locura Al fin te convertirás En lo que necesito Eso me gustaría saber Esto me gustaría saber a mi Párate un segundo, cuando estaba diciendo antes que no es porque el doblaje Yo este juego lo he jugado Far Cry 6 está para jugarlo En español latino Vale, clarísimamente Porque es un juego basado en Cuba, no? Creo Y está para jugarlo en español latino, clarísimo ¿Qué pasa? Que yo el bas Montenegro que conozco Es un bas Montenegro Es un bas Montenegro En español, en castellano Y me está cortando todo el rollo Que de repente ya sea bas latino Es que me está cortando el rollo muchísimo Interfaz de idioma El idioma de la interfaz español España, ya, ya Pero yo lo que quiero es Aquí no puedo cambiar el audio Vamos a tener que jugar así No me gusta, pero tiene pinta Junta las piezas de mi espada Y tráemela Oh, yo sé que quieres mi aprobación Mi amor, mi cuerpo, mi olor, mis piernas No, 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 no Sal De mi puta cabeza Salvaje como siempre Pero si quieres escapar de tu mente Vale Hola Tío, es que me está sacando del rollo completamente Tío Puedo Voy a echar un vistazo rápido al tema del idioma Vale, vamos a mirar el menú Porque, claro, es que no había No había Español, Español, España No había para el juego original Pero no sé si para la DLC ahora he incluido algo Hola, buenas tardes ¿Hay algo? Eh Interfacil Idioma de sonido Vale Español, España Vale, tenemos Español, España Vale, mira El idioma español de España solo está disponible en complemento Para el juego principal se usará el español de América Latina Vale, maravilloso Maravilloso Es lo que quería Es que el juego Far Cry 6 es para jugarlo en español Español latino Clarísimo Pero esto de base, no Esto de base, sinceramente, no Esto ¿Y esto cómo hago ahora? ¿Cómo hago ahora? Selecciono partida guardada Eh, no No, parece que dentro de complemento y ya está Tengo que entrar otra vez Sí, parece que tengo que entrar otra vez ¿Va a tener que cargar otra vez? Sí, parece que sí ¿Llevo casi 10 minutos y no he hecho casi nada? Sí No sé cuánto tiempo voy a hacer con esto Porque esto parece que es algo así raro, tío No sé A ver, consejo de Citra Cofres Vale, sabrás notado que hay varios tipos de cofre, ¿no? ¿Has visto que te dan cosas diferentes? No, aún no lo he visto, Citra Aún no lo he visto ¿Qué bonito no había un cooperativo? No La muerte es una nueva oportunidad, ¿no? Usa cada vida para descubrir más aspectos de tu mente Y para desbloquear los secretos Para escapar de ella Eh, vale Yo decía ahí, no sé qué decía Sobre las eliminaciones Es lo que digo Que cada vez que mueres Parece que esto Que vuelves a empezar Vale, vamos a omitir esto Lo de levantarse y tal Que ya lo hemos visto Gracias por dejarme omitirlo Vale Pues no tengo claro si es la misma actriz de doblaje, ¿eh? La de Citra Esto se vuelve 100% A ver Vale Rasgos permanentes Cada rasgo es una mejora permanente Escoge el rasgo orgullo Y desbloquea la jeringa de curación Vale Wow, hay un montón Codicia, ira de vas Pereza, envidia Vale, y supuestamente estas cosas Creo que te las mantienen De una parte de a otra Es decir, que si muero Pero esto lo tenía ya bastante mejorado Pues La siguiente vez que me meta Ya va a estar mejorado Necesito dinero Para hacer las mejoras Vale Y con esto lo consigo Recibe jeringa de curación Que se reponen con el tiempo Vale Vamos a echar un ojo Hay maletines Vale, tengo que completar desafíos Para conseguirlos Vale Eh, puedo abrir este Eh, dos X para comprar Y equipar la pistola Ah, vale Una vez comprada El arma se agotar Hasta que se mejore El manetín por armas O hasta que mueras Vale Oh, este va así Este va así Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Permitidme un segundo Y es que A ver Y ahora está el El juego en español España Y de manera de subtítulos En español España Puto cuchillo Pero si voy a escarbar En mi mente Mejor cierra los ojos Citra El guerrero de Citra Dificultad No sé No sé qué es eso Es que apagó la mente De más A ver Reúne los textos De la hoja Del dragón de plata Descubre ubicaciones Únicas de desafíos Que te recompensarán Con armas, dinero Y otros objetos útiles Cada vez que mueras Perderás todos los objetos Efímeros del inventario Vale ¿Y si no muero? Supongo que tengo que Intentar no morir Eh Vale No es grandísimo esto Porque mirad Estoy dándole hacia arriba ¿Veis? Estos son los límites Por aquí Donde se yo Son los límites Así que No parece Especialmente grande Esto Vale ¿Y qué puedo hacer? Vale Aquí puedo comprar el arma Y los rasgos y tal Y esto es un cofre ¿No? Dinero, munición Jeringa y curación Gana dinero Eliminando enemigos Subiendo cofres Y completando desafíos Gasta dinero en la armería Para obtener armas y equipos Y en el espejo Para conseguir rasgos permanentes Vale Entiendo que lo importante Son los rasgos permanentes Usarlo para repartir leña Muy bien Es como ser político Pero sí Igualito que ser político Hostias Este no será el hermano de Jason Que cuando lo secuestro vas Puede ser, eh No, no, no recuerdo Como se llama la armería Se lo puede engañar Tengo No, no tengo pragmáticos ¿Cómo? Ah, Jason El molesto sonido De la podredumbre En mi mente Disfrutaré matándote, hermano Venga Titra me ha dicho Que si hago de tu existencia Un infierno Me dará loco Como la puntería, tío Lleva tiempo sin jugar, eh ¿Por qué me atacan? Porque se lo he ordenado Tú nos dejaste Nos combatiste Y ahora Quieren tu cabeza Por desgracia Si alguien quiere verme muerto Yo también lo quiero Así que Que te den Ah, dinero por matar Por... ¡Ey, ey, 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 ey! Sí Cuando mates, mueres O robes a los más débiles Te volverás más fuerte Si quieres salir de aquí No vayas ¿Vale? ¿Vale? Para ver Desafío de armería Completado desafío de armería Para desbloquear armas nuevas Con sus maletines Una vez adquirido una arma Es un maletín que ha desbloqueado Permanentemente en tu armería Cuando mueras Gasta dinero para comprar Las armas nuevas Los maletines desbloqueados ¿Vale? Es decir Los rasgos permanentes Los voy a mantener siempre Las armas no Pero Los maletines Las armas sí Festival de las... Festival de las armas Arco ¿Qué me voy a hacer? Vale Tengo que mandar a esta gente ¿No? Hostias No aguanto mucho Y no me curo Parece que no me curo Que tengo las jeringuillas Pero no me curo Y aquí vienen Vienen unos cuantos Y tengo una pistolita de mierda ¿Eh? Joder Me matan Me matan Tú, 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 tú Las jeringuillas se recargan Pero... ¿Pero cuándo se recargan? Porque parece que le cuesta un poco ¿Eh? Joder Y esto se supone Que es la dificultad más baja ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es estos dos? ¿Qué es estos dos? ¡Dios! Vale, bien He recuperado una jeringuilla Importante Joder No le doy Estoy torpe, estoy torpe Estoy torpe Y están viniendo más Vale De lo que es esto Hemos terminado De esto del arco y tal Pero Hay enemigos por aquí cerca A ver Bueno ¿Han desaparecido? ¡Ojo! ¿Y que me das un arco? Supongo Ah Ah Le dan el maletín para arco Que está en la armería Claro Si yo quisiese esto Tendría que volver a la armería Ah, no, no Lo tengo aquí Vale, pues Pues no he dicho nada Vale Me dan el arco Y aparte Vale El maletín está en la armería Por si quiero ir Vale El arco tiene Tiene buena pinta el arco ¿No le ha dado? Ahora sí No he utilizado yo mucho el arco en el juego No, apenas he utilizado Por cierto He matado antes aquí un montón de enemigos Y no sé si he recogido todo el dinero Y todo lo que han soltado A ver, un vistacito así rápido No No, de hecho me he dejado bastantes cosas De hecho me he dejado casi todo Me lo pongo por aquí Munición, dinerito Más dinerito, más dinerito Más cosas Venga, venga Vamos, vamos Claro Que entiendo aquí Que una vez vas consiguiendo dinero Debes comprar rasgos Que son permanentes Los vas a tener siempre Porque si no Claro El dinero va a llegar a un punto En el que va a desaparecer El perro, el perro Uy Parece ser que no le he dado Hay uno por aquí Dios El perro le ha dado Vale Uf Creo que el anterior también le había dado Bueno, vamos a coger aquí El dinerito este Oye, es interesante el modo de juego este De ir mejorando poco a poco y tal Y vas matando enemigos y va siendo mejor Está interesante, está interesante ¿Esto qué es? Ah, el desafío del arco Vale Que se te marque así en el mapa De momento voy Voy un poquito sin rumbo Tenemos lo de reunir los trozos de las hojas De la hoja del dragón de plata Pero No tengo ni idea de dónde está eso ¿Esto es un desafío? ¿O qué es esto? Ah, no, es un potenciador Mejora la defensa contra balas estándar Vale Venga Equipalo Los potenciadores son ventajas pasivas que mejoran tus habilidades Todos los potenciadores se pierden al morir Se encuentran en cofres que dejan caer los enemigos derrotados También puedes comprarlos en la armería Los potenciadores se pueden equipar o vender a cambio de dinero De momento Es que me da pereza ir a por armas A ver, estoy yendo en alguna dirección No sé, voy por ahí A algún sitio llegaré, digo yo Aquí hay enemigos Con los prehispáticos no vendría mal, ¿eh? Espera, tened en cuenta que estamos jugando con Vals Este Previsor, lo que es previsor, no va a ser Solo estaba este Que muere Pero bueno, mira, no dejan cadáveres Por lo tanto, no alertan A posibles A posibles acompañantes Tú, tú, que me muero, me muero, me muero Me muero Y no he visto, no he visto al cocodrilo Lo ha llamado guapo, ¿eh? Referencia evidente Evidentísima A A nuestro A nuestro cocodrilo y sarano Este que nos deja cositas Sí, ¿eh? Vale, lo único Lo único es lo que decía antes Creo que me da un poquito de pereza de volver, ¿eh? Aumenta la salud máxima Eso me gusta Desbloquear este espacio Ah, que tengo que desbloquear otro espacio Para más potenciadores Vale, sí, desbloquearlo Vale No sé si eso se mantiene desbloqueado siempre, la verdad No me han informado Pero mira, hemos conseguido aquí otra habilidad Y por aquí, por aquí en principio puedo venir Pero no veo ningún camino No lo sé Pero esto está Un poquito de investigación, ¿no? Un poquito de darte una vueltecita por aquí Matar lo que encuentres Ir mejorando Ir consiguiendo armas mejores Dinero O sea, esto es interesante, ¿eh? Interesante, pero no sé No sé hasta qué punto Bueno, pero el escenario no está aquí con el volcán y tal Está guapo Está guapo, guapo A ver, aquí tenemos un cofre Dinero 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 fresco Mira, por ahí parece que se puede subir al volcán, ¿eh? A ver, tenemos a este Uf El tirito, ¿no? Uf Todo fino aquí, ¿eh? Por aquí parece que hay más, pero voy a subir Voy a subir porque probablemente arriba encuentre algo Había una tirolina Así que esto va a llegar Va a llegar alto Y por aquí, pues, supongo que, no sé Algo encontraremos Lo que no sé si... Entiendo que sí Y aunque suba la dificultad Es lo que es el mapa va a ser el mismo Entiendo que sí El volcán Vale Hemos entrado como en una zona nueva Quizá aquí encontramos uno de los trozos estos de... De la hoja del dragón de plata, no lo sé ¿Qué es esto, tío? Recuerdo Radioteatro Al completar recuerdos obtendrás piezas de la... Piezas de la hoja del dragón de plata Pero son extremadamente difíciles Prepárate bien antes de intentarlo Me voy Chao Chao, 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 chao A ver ¿Voy bien preparado? No No, llevo un arco Y abandonar se reiniciará Sí, sí, que se reinice Se reinice al progreso de... De recuerdo, entiendo, ¿no? Sí Vale, mira Pues por lo menos hemos encontrado uno de los... Uno de los tres recuerdo, parece, ¿no? Si son tres piezas Serán tres recuerdos Vale, hemos encontrado uno ¿Esto me lo marcas en el mapa? Eh, sí Sí que me lo marcan en el mapa A ver Vale, la única forma de atravesar esto Es apagar las radios del Medusa Es apagar las Jigs unas cuantas veces más Esto va a ser divertido Ya, bueno Va a ser divertido Pero déjame antes Conseguir algún arma así potente, ¿no? Con alguna cosita así interesante Vas Ya, estaría bien Para eso voy a necesitar encontrar Algo de... Algún desafío de estos de armas Prueba de Citra resistencia A ver No tengo ni idea de lo que es eso Lo que sí sé es que aquí hay dos A ver Si me acerco y les hago... ¿Me dejará hacer una eliminación en cadena? No tenéis por qué daros la vuelta, ¿vale? Vosotros os estáis aquí vigilando Vigilando al frente Y no os preocupéis de vuestra retaguardia Vale, vale, vale Rápido, rápido Ah, que hay otros dos allí Vale Tres Vamos al dinero Son tres, ¿eh? Bueno, son dos y el perro No, oído ¿Puede ser que te quedes quieto? Me callas Va a estar difícil, ¿eh? Pero si veo algo cuadrado para cancelar flecha ¿En serio? Ahora, joder Hay que meterle un poquito de... De distancia ahí Nuestro amigo venía con sorpresa A ver ¿Y qué tiene aquí? Otro cofre de estos Vale Inflige bastante más daño a enemigos que sean al menos a 50 metros de distancia Vale Espérate, espérate, espérate Qué amigo Eh, sí, ponlo, ponlo Y hay que desbloquear un espacio Sí, de momento tampoco tengo ningún arma que comprar Porque no hemos hecho Ninguna prueba ¿Y esto? Mejora mucho la velocidad de movimiento tras deslizarte Vale, esto es un problema porque ya sí que no tengo Para añadir más potenciadores Vale, sí que puedo quitar alguno, ¿no? Sí que puedo quitar alguno Pero no, no me convence Lo vendo Lo vendo No me parece gran cosa He fallado, tío Joder ¿He tirado contra la piedra? ¿En serio? Pero ¿Cómo no le he dado? Uf Madre mía Tengo que mejorar un poquito, eh La precisión con el arco De vez en cuando Pego una flecha buena, pero Normalmente estoy Estoy fallando las todas Aquí hay cositas, eh Bueno, en serio Me va mal que al matar enemigos Voy recuperando munición Porque si no Hace tiempo que me habría quedado sin ¿Eso qué es? Mejora la velocidad de movimiento Después de recibir daño Nah, véndelo ¿Qué haces? No quería curarme Quería vender esto Pero bueno Por suerte Las jeringuillas Se van recuperando Bien Vamos a Abrir aquí A ver ¿Qué tenemos? Hero Jeringa de curación Vale Y por aquí Desafío Hermedía de lanzagranadas Vale Por aquí se puede usar la tirolina Y ahí hay algo ¿Qué es esto? A ver Está marcado aquí en el mapa Vínculo de memoria Ni idea Ni idea Vamos a hacer esto Eh Vale Sí Vamos a buscar un juguete nuevo a papá Uno no sabrá nada Para ser excepto Hola Buenas tardes Aquí están También te digo Si esta gente va con Escopetas ¿Por qué yo No puedo coger una escopeta? ¿No? Dios Menudo tiro Me han tirado Me han tirado Veneno o algo Asómate Asómate Sí Venga Casi le doy Casi Eh Justo se ha agachado Este se ha muerto Se me ha ido Se me ha ido Lo llevo atrás Lo llevo atrás Tú pero Te asomas o no te asomas O qué pasa tío Vale vale Cúrate 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 Vale 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 Pistola en mano Pistola en mano tío Es que con el arco No es tan fácil eh Con el arco Tienes que meterle la cabeza Para matarlo Creo que a ese Le había dado un total De cero balas Vamos a darle un poquito Aquí la vueltecita Vale este que se muera Vale vamos a darnos Una vueltecita Vamos a darnos Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Va a venir el perro Aquí a tocarme los huevos En serio Vale Perro muerto Perro muerto No se cuantos quedan Pero el lanzagranadas Que voy a conseguir Creo que me va a venir Realmente bien Porque si además Metemos con el lanzagranadas Y vamos recuperando munición Bastantemente Creo que va a estar Creo que va a estar muy bien eso 8 de 22 ¿Cómo que 8 de 22? Ah dios Pero se ha picado Tiene una fumada Que flipas Hola 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 Que fumada Fumadón Estas lodos Casi muertos Pero no están muertos Vale A ver munición de vuelta Tiene más cositas Por aquí Hola Buenas tardes Eh ¿Están con un mortero o qué? ¿Están con un mortero? ¿Desde dónde están atacando con un mortero? Porque yo no he visto ninguno Vale, vale, vale Recupérate un poquito ¿Son tiburones volando? Oh Se han pegado aquí Se han pegado aquí la fumadita La fumadita de Bass No, no Lo de Bass locura Está bien justificado Vale Buena ¿Tengo uno detrás? Sí Vale Uff A ver si vamos recuperando un poquito Las jeringas, eh Jeringas de curación He ido a puñalar y se me ha ido He ido a puñalar y se me ha ido Hola, venga Hasta luego Vamos a cuérdanos un poquito Vale Llevamos 16 Quedan 6 Venga, se va acabando esto Lo vamos teniendo Lo vamos teniendo Vale, 5 Dispara desde aquí Vale, vale, vale Vamos a ocultarnos Vamos a ocultarnos un poquito Vamos a ocultarnos un poquito Nos ocultamos un poquito El fuego se está extendiendo ya demasiado Voy a coger esto de aquí Que es munición Bueno, munición y dinero Ya Aunque me han disparado, por favor Otra vez los morteros Vale, de serio se va a quedar A un tiro Venga Vamos Quedan 4 Quedan 4 Lo que pasa es que creo que hay más de 4 Estas hostias que se vienen aquí arriba Estas hostias que se vienen aquí arriba Me matan Me matan Uff Uff ¿Por qué ha venido una geninga justo ahora? Hostia Pesaditos el mortero, tío Pesaditos con el mortero Me quedan 2 Tú eres el de Tú eres el de Los cohetitos Tienes más cohetitos Venga, tú 22 Vale, el resto desaparece, ¿no? Gracias Bien hecho Me dice Madre mía, que si bien hecho ¿Esto qué es? Aumenta el daño del arma al apuntar con la mira Pero produce el daño al disparar sin apuntar Fuera Vende esto No me interesa Si me interesa El arma Que es un lanzagranadas Vamos a verlo, por favor Ese lanzagranadas Que tiene buena pinta Vamos a echarle un vistacito, a ver Joder No le voy a echarle un vistacito, parece Hola, mi amor Eh, ya Hola, mi amor Pero no me lo equipas M79 lanzagranadas Ya Y M79 lanzagranadas Ha volado, ¿no? Porque yo no lo llevo encima Yo lo sepa En fin Vamos a Vamos a ir desde aquí Pues no sé dónde Pues no sé dónde Esto es el No, ¿esto qué es? Eh... Ah, vale Esto es la prueba de resistencia Ah... Vale Sí Bueno, tenemos un vínculo de memoria aquí abajo No sé lo que es Así que voy a bajar Vamos a bajar a ver Qué es esto del vínculo de memoria Y vamos a ir viendo un poquito Pues qué es todo, ¿no? Lo que tenemos por aquí Joder, de momento Está pareciendo interesante, ¿eh? Todo esto va a ir mejorando Poco a poco Tiene buena pinta Lo que sí Hombre, lanzagranadas Me vendría muy bien, ¿eh? He hecho esta prueba Para conseguir un lanzagranadas Si no, no tengo encima Así que habrá que pasarse por el Por el lugar inicial Digamos Y a ver ¿Esto qué es? Los vínculos de memoria Te permiten viajar rápidamente Otra ubicaciones que estén conectadas Bien Ah Viajar a la madriguera del conejo La madriguera del conejo Entiendo yo Es el inicio Ahora bien Claro Este viaje rápido En Play 5 Boom Vuela Aquí No creo que vuele Precisamente Igual me interesaba Ir a pie Teniendo en cuenta Lo que puede tardar esto Ah, no, mira Pues no he tardado tanto Ah, pero ¿dónde estoy? Ya Ah, vale No sé por qué he pensado Que iba a salir aquí Ah, esto es el complejo Ah, vale Esto es el complejo Está muy bien sola Vale No lo sé No sé qué has tomado Ni por qué Todo esto está rojo No, no, no ¿Qué cosa es eso? Tiro de olla Salida ¿En serio tengo que tirarme Ese agujero enorme? Hostia Oh, esto es un momentazo Un momentazo de Far Cry 3 Wow, eso es un momentazo Tío Jason ya te gustaría Vale, la cuestión es que ya te maté Sí Jason ya te gustaría Esto pasó justo al revés Esto pasó justo al revés ¿Qué tengo que hacer? Buscar una salida Primero tendré que salir de la Wasp Esto ocurrió justo al revés Evidentemente va a ser que tiró a Jason Wow, esto es uno de los mejores momentos Tío El monólogo este ¿Sabes cuál es la definición de locura? Uno de los mejores momentos de la saga Far Cry ¿Esto qué es una cascada? ¿De dónde hemos llegado ahora? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!